Yo pensaba que estos uniformes en el nuevo año escolar para el día 28 ya estarían en todas las escuelas. Y ahora me entero que la gente está teniendo problemas para mandar sus hijos a la escuela porque no tienen nada. ¿Y qué pasó? Entonces nos damos cuenta que en algunas escuelas parece que encondieron los útiles para dar algunas cosas, lo que les sobró. Después que lo entresacaron, cogieron lo mejor, repartieron lo mejor entre sus familiares y amigos y vecinos y vendieron algunas cosas. Es así que vamos a hablar porque no tenemos de otra. No tenemos de otra porque me di cuenta, alguien me escribió que en una escuela era a partir de mañana que iban a entregar los uniformes. Y entonces van a entregar los uniformes después de, van a entregar los uniformes después que los padres hicieron un lío, ¿verdad? Pero no sé si fue que el Ministerio de Educación entendió, porque todavía no sabemos si enviaron a todas las escuelas o no, que con el bono de los mil pesos iban a comprar los útiles escolares. Porque yo no sé si es que ellos entienden que con mil pesos se compra tanto o da para tanto. Yo no sé en la burbuja que ellos están viviendo. ¿Comprenden? En verdad que no entiendo. Entonces, por otro lado, ellos pensaron que con mil pesos se iba a comprar de todo, pero no lo entregan a tiempo y no se lo entregan a todo el mundo. Pero vamos a ver qué pasa a partir de mañana. Seguimos con otro comentario. Otro mensaje que me escribieron, que dice lo siguiente, lo pueden leer ustedes también por ahí, que dice, Buenas noches santo, mi respeto para usted santo, el niño entra, dice el niño entra y él no, y él no le hemos comprado, no le hemos comprado nada al niño, porque el padre está operado. El papá le mandaron un mensaje normal, pero cuando se verifica, no le quiere entrar el mensaje. ¿Dónde usted cree que yo puedo conseguir una mochila? Oigan bien, una mochila, y dice por acá, y aunque sea mascota, porque tiene el uniforme, porque es del año pasado, no es donde puedo pedir esa ayuda, muchas gracias. Ustedes ven, yo oculté el nombre, la fotografía de la persona que me mandó este mensaje. Pero es simple y llanamente para que ustedes vean la demostración del tipo de mensaje que me llegan a mí diariamente. Son muchos, yo solamente les muestro algunos, pero son demasiados. Entonces hay un problema, mañana se abre la clase, y los padres no están preparados. Los padres no están preparados. ¿Comprenden? La crisis está acalada, señores. Ha acalado en la población de una manera, que a pesar de que muchos de ustedes posiblemente sientan la situación y la crisis, hay un nivel más profundo, hay un nivel más profundo que usted ni siquiera se imagina, de pobreza extrema en muchas familias en el país. Aprovechamos que estamos tratando los temas sociales. Por acá ya hablamos del inicio del año escolar y del bono. Esperemos que a esas personas, que todos sean beneficiarios, ¿verdad? Que cada padre recibe a los mil pesos, porque por lo menos para comprar cuadernos. Y que validen, y que validen, que validen esos, que validen esas personas que se inscribieron, que tienen incluso algunas personas, una semana, dos semanas, que se inscribieron, que inscribieron sus hijos y todavía no le sale. Pero que cuando la validen, todo el que sea beneficiario en la plataforma, que no sea necesario recibir el código de remesa reserva. Que como ya se dijo, que ellos puedan ir y que lo despachen, que lo despachen su mil pesos. porque de lo contrario, de lo contrario, la gran mayoría no va a recibir ese pago, señores. Ya hablamos de los bonos de educación. Una cosa que yo quiero aprovechar, que es lo único que vamos a hablar de la tarjeta es que en el día de ayer me llegó un comentario. Fueron dos personas que me inscribieron, pero uno me especificó más con respecto a los pagos atrasados, señores. Pago atrasado de personas que tenían problemas con la tarjeta, le entregaron su tarjeta y ya pudieron consumir. Y las personas que más me pudo detallar me dijo que cobró cuatro compras de mil seiscientos pesos. Atrasado. Tenía cuatro meses que no cobraba y en el día de ayer, sábado, señores, retiró cuatro compras de mil seiscientos cincuenta pesos. Usted lo calcula cuántos son. Estaríamos hablando que dos compras son tres mil trescientos pesos. Entonces estaríamos hablando que cobró uno seis mil seiscientos pesos en pagos atrasados. Señores, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal lo que todavía no lo han hecho y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Miren, nosotros en breve vamos a leer los comentarios. Les insultamos que se queden por ahí. primero, vamos a un comercial. Ustedes saben muy bien que la crema y los productos que yo utilizo son todos los productos Araceli que son productos hechos a base para mantener mi cara nítida, ¿verdad? Para ustedes siempre. Son a base de ingredientes naturales. Ahí está la crema, una crema, la crema Araceli, una crema blanqueadora que elimina las manchas, los barros y las espinillas. Esta crema, si usted la utiliza en menos de una semana estaría viendo los resultados. Pero Araceli no solamente tiene la crema y este jabón para lavarse la cara, un protector solar y también está un gotero para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento. Araceli hace envío a todos los puntos del país y se encuentra en el Echad de Nahua, en Puerto Plata y en la cuesta del Jogo de Yamazá. Así que ya ustedes saben, miren el número de teléfono en pantalla 829-677-7261. Así que ya ustedes saben, señores, hagan su pedido de inmediato.